Que ch***a que para entrar en una discoteca que se reserva el derecho de admisión haya tenido que gastar la mitad de mi sueldo en esto ¿Y para qué? Para que ch***a discoteca ¿Y esos manes? Que ch***a que es cuando les ponen a los hombres en áreas separadas, parecen buitres buscando su próxima presa Y es que eso es Lady's Night, si no pagaste tu entrada es porque tú eres el producto ¿Qué es eso? ¿El producto? Sigan, sigan, sigan ¡Mmm! ¡Ese producto! Oye, oye Camille, esa señora nos está saludando Es mi tía, ni medio se enteró que iba a salir, se coló en el plan ¡Está ch***a ch***a! ¡Listas para un perreo prohibido, sexy, ambientalista y bellacoso! ¡Qué oscura! ¡Qué ch***a le va a espantar a todos los chicos! Tiene tres divorcios y se sigue comportando como alguien de 19 años ¡Ah, porra libre! ¡Qué ch***a es el licor que usan en los cocteles de las barras libres, es de la peor calidad! Este sexo en la playa sabe más de una triste paja solitaria Y lo peor de todo es que son tan inserables que no les importaría dejar ciego a alguien ¿Amigos? ¿Quién apagó la luz? ¡Sale de aquí! ¡Ah! Eso significa que ya vienen los chicos ¡Mía! ¡Pueden ser sus hijos! ¡Ay, mija! Necesito colágeno ¿Hay algún guapo bagrero? ¿Por qué este trago no me dejó ciega? ¡Luz! ¡Pretan la luz! 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 ¡Al fin uno que vale la pena! ¡Qué ch***a! Los más guapos siempre terminan siendo gays ¡Hola, guapas! Perdón que me acerque así pero es que ustedes Están más deliciosas que mandadas a ser para este cuerpito caribeño ¡Uy! Es de los que piensan con el nepe ¡Utch! 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 ¿Qué ch***a es que algunos hombres sean tan invasivos a la hora de conquistar El objetivo es que nos gusten, no que nos asusten Eh... No, ¿sabes qué? Tenemos que irnos al baño La vieja confiable ¡Utch! ¡Utch! ¡Ay! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Menos mal somos las primeras! ¡Respeten la fila con hadas! ¡Qué ch***a! Es que la fila más larga siempre es la del baño de las mujeres Es como que Dios no contento con la menstruación Se ensañará con nuestras pequeñas vejigas haciéndolas sincronizar ¡Ay, entra! ¡Yo te cuido ahora! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¿Por qué me tuve que poner justo hoy un enterizo? ¡Qué ch***a es que los baños de las discotecas siempre sean tan asquerosos! Y para poder orinar te tienes que poner en las posiciones más difíciles con tal de no tocar la taza Y con la otra mano tienes que trabar la puerta porque el cerrojo siempre está dañado ¡Ay! ¡Esta se abre para afuera! ¡Ya acabaste, amigo! ¡Ay! ¡Estúpida la puerta! ¡Ay! ¡Es un milagro! ¡Ya puedo ver! ¡Es un milagro! ¡Suelta una f***adita, no! ¡Esto es el baño de mujeres, idiota! ¡Esto es el baño de mujeres, idiota! ¡Otra vez me quedé ciego! ¡Bueno, la vista va y viene! ¡Me voy! ¡Qué ch***a es que el trago le haga perder la perspectiva, el autorrespeto y la dignidad a la persona que me cambiaba los pañales de bebé! ¡Y encima termina vacilando con cualquier bagre! Tu segundo nombre es bagre ¿Qué? ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Eso de tres! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Es que tu amiga de toda la vida después de tres tragos se olvida que es tu amiga y te quiere besar y encima quiere que vaciles con cualquiera ¡Ya me la hago! ¡Ay, qué guapo! Me está mirando a mí Sí, me está mirando a mí, no lo puedo creer El chico más guapo de la discoteca me está mirando a mí Tal vez y no sea una mala noche después de todo, tal vez esta es mi oportunidad de... ¡Hola! ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¡Pedro, eres tú! ¡Te dije que no compremos el más barato! ¡Qué chover! ¡Ah! 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 ¡Hum! ¡Hum! ¡Hum!